Bueno, os voy a enseñar mi parte, mi zona de trabajo en la parte de competición. Bueno, este es uno de los que tengo que hacerle un retoquito. Este es el R8, va en el número 1 en la GT2, en la Copa GT2. La verdad que es un aparato. Bueno, pues aquí tengo mis cositas. Esta es mi parte de trabajo. Pues ahí dentro también tengo mis zonas. Y bueno, pues aquí tengo todo lo que me hace falta. Tengo mis, para saber cuánto me da, tengo en línea. Vengo, tengo mi color de pistola de base agua, mi equipo de respiración. Tengo mi pistola de barnizado, mis manómetros digitales para saberlo. Tengo mi mini para retoques, la tengo aquí, bien preparadita porque tengo que trabajar ahora en este de aquí. Bueno, pues aquí tengo un regulador que lo que hace es evitar fluctuaciones en la carga, ¿vale? Cuando voy trabajando, que no tenga variaciones de presión en el pintado. Vamos, que lo que evita este manómetro profesional es que cuando tú estás pintando, si a veces estás trabajando a 2,3 bares de presión, pues no tengas problemas. Si te baja 2,1, que crea piel de naranja, que siempre esté estable. 2,3 bares de presión. Es un aparato también de la marca Qualcomm. Y bueno, este es el Le Mans 24, con el que vamos ahí entre dos semanas a Portimao. Aquí estamos haciéndole toda la mecánica. Está de guasado, esto es enorme. Vamos, ya lo habréis visto en otros vídeos. Pues lo voy a abrir para que lo veáis. Aquí lo tenéis. Todo el interior. Esto es un bicho. Esto es un aparato que flipas. Es todo carbono, todo fila de carbono. Lo cerramos. Os voy a enseñar otro. Este es el que va Le Mans 24 horas. Vamos con dos coches a Le Mans 24 horas. Y este está totalmente desvinilado, quitado. Y ahora pues hay que pintarlo entero. Prácticamente, más curro que me toca. Pero bueno, con esto nos divertimos. O sea que, súper guay. Bueno, os lo voy a enseñar para que veáis todo carbono completamente. Y a trabajar con él. Bueno, pues ahí tengo a todo el equipo. Os lo voy a enseñar. Mira, estos son todas las partes del coche. ¿Veis? Todos estos son partes del coche que hay. Más partes en carbono. Partes que tenemos aquí. Y o sea... ¡Eh! Un saludito a la gente. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Bueno, continuamos. Ya que estamos, os voy a enseñar un poco las instalaciones. Esa es la parte de atrás. Os voy a enseñar. Os voy a enseñar un poco nuestras instalaciones. ¿Vale? Que son nuevas. Nos hemos mudado ahora una semanita. Nave comprada nueva. Bueno, aquí, como veis, Welcome. Que es nuestro sponsor. Y os voy a enseñar un poco más de la nave. Bueno, pues esta es la otra parte de la nave. Aquí vamos a montar cabina de pintura, zonas de preparación y al lío. Que nos vamos a liar a dar cursos el próximo año cuando lo tengamos todo montado. Bueno, este es un coche que yo tengo que restaurar. De 1950 del Daytona. Esto es una bestia. Es una animalada. Y tengo que pintarla. Pero bueno, con todo el jaleo que tengo, espero poder tenerlo para empezar a trabajar con él ahora, pues dentro de tres meses. Aquí tengo los RS01 de Renault. Las dos bestias. Este hay que pintarlo completo. Que creo que lo pintaré en tres semanillas. Después de un BMW de un colega mío que tengo que terminar. A ver si lo acabo ya. Y este es otra bestia. Igual que esta. Solo que esta la pinté. Este, veis, como veis, lo tengo pintado. Veis, lo tengo completamente pintado. Estos están corriendo en el campeonato de Renault Sport. Y a ver si a este lo cambio de color. Y a este le hago una pintada guapa nueva. Bueno, aquí veis los frontales de los Le Mans 24 horas de la web. Del campeonato web también. Los tengo aquí. Y hay más morros. Porque claro, necesitamos bastante material. Y por aquí oficinas. Así que aquí irá cabina de pintura completa. Sonate de preparación. Y listo para dar los cursos. Así que seréis bienvenidos a nuestras instalaciones.